Muy bien, muchachos. Continuemos entonces, Marcelita. Ya. Bueno, este es el algoritmo de manejo en pacientes contra antecedentes de parto prematuro. Entonces, tenemos un embarazo único y si hay antecedentes de parto prematuro, se da progesterona micronizada en cápsula. Dos miligramos por noche. Doscientos. Cada treinta y cinco. ¿Sí? Doscientos. Sí, doscientos microgramos. Micronizada. Bien. Ya. Y se le hace una cervicometría quincenal entre las 14 y 28 semanas. Y si está sangrando, le podemos dar la progesterona oral o no? Sí. Ok. Ya. Si la cervicometría quincenal entre las 14 y 28 semanas nos da un cervix menor a 15 milímetros, le hacemos cerclaje y mantenemos la progesterona micronizada. Si es mayor o igual a 15 milímetros, continuamos con la progesterona y le hacemos cervicometría a las 32 semanas. Si la cervix es menor a 15 milímetros, hospitalizamos, hacemos que haga reposo y inducción de madurez pulmonar. Y si es mayor o igual a 15, le hacemos seguimiento habitual. Si no hay antecedentes de parto prematuro, le hacemos cervicometría entre las 20 y 24 semanas. Y si el cervix mide menos de 20 milímetros, le damos progesterona micronizada en cápsula, 200 microgramos por noche hasta la semana 36. Y si es mayor o igual a 20, se le hace el seguimiento habitual. Profe, la Paula está esperando que va a hacer usted. Estoy intentando hacerlo, es que me salí, no sé cómo lo hago. Ahora ya, 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 ahora puedo. Ya, ahora sí. Es que no me había salido de esa parte. Ya, listo. Bien, está clarito esto, ¿no es cierto? Sí. Ya, en las pacientes sintomáticas, es decir, con contracciones uterinas, tenemos un embarazo de 23 a 36 semanas que consulta por contracciones uterinas. Se le hace un tacto vaginal y se le controlan las contracciones uterinas. Y si no hay modificaciones y las contracciones uterinas están ausentes, se descarta el diagnóstico de parto prematuro o de síndrome de parto prematuro. Si no hay modificaciones cervicales y hay contracciones uterinas presentes, se le realiza una cervicometría. Si el cervix mide más de 20, hay un bajo riesgo de parto prematuro y el manejo es conservado. Si hay modificaciones, si no hay modificaciones y las contracciones uterinas están presentes y la cervicometría mide entre 15 y 30, se le hace control de las contracciones uterinas y se le mantiene la sedación. Si desaparecen, se le da su manejo conservador. Si persisten el diagnóstico de amenaza de parto prematuro y le damos corticoide hito colítico. Si el cervix mide menor a 15, tiene un alto riesgo de parto prematuro y se le da corticoide hito colítico. Y si el tracto vaginal y el control de las contracciones uterinas tiene modificaciones, es decir, mayor o igual a 50% de borramiento o más a un centímetro de dilatación, se diagnostica el trabajo de parto prematuro y se le da corticoide hito colítico. Tenemos dentro de la prevención del parto prematuro, este es el mejor manejo del parto prematuro. Y tenemos medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria. Dentro de las primarias, estas son las que están orientadas a toda la población. Las secundarias están orientadas a las pacientes con factores de riesgo y las de terciaria en pacientes en trabajo de parto prematuro. La prevención primaria tiene cuatro pilares. La disminución de la carga laboral y la actividad física, cervicometría y administración de progesterona vaginal a mujeres con cuello corto. Esto disminuye, como ya dijimos, el riesgo de parto prematuro. El cese hábito tabáquico y tratamiento de enfermedad periodontal. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con las muelas con el parto prematuro? Porque muchas veces las bacterias pasan a través de la sangre y pasan al líquido. ¿Quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo con lo que dice la Marcela? Doctor, yo sabía que antes se consideraba como una medida de prevención, pero como por la evidencia ya no se consideraba una medida de prevención del parto prematuro. Igual se hace la pesquisa como dentro del plan de la embarazada de los controles. ¿Pero qué buscamos? ¿Se toma como una prevención? Solo hay una cosa que eso sigue en la cartola ministerial. ¿Por qué? Porque puede haber un andocarditis o una migración del foco arterial. No sé. ¿Aumentan la parámetro exometría? ¿Qué dice Cristian? ¿Qué dice Sharon? ¿Qué dice Paula? ¿Qué se pillan las encías de las embarazadas que nos preocupa a los ginecólogos? ¿Que lo buscamos como canino, ese bicharraco? Me han hablado de bacterias, pero las bacterias es un mundo... ¿Cómo verá que hay una carrera que se especializa en ver bacterias? ¿Qué bacteria nos interesa descubrir en los dientes de las mujeres? El streptococco, ese es el desgraciado. El resto nos da lo mismo. Si la señora tiene helicobacter pylori, E. coli, campylobacter, neumocístico, gyrobeni, lo que tenga. Sí, eso le importará al neumólogo, al internista. Pero a nosotros nos llama mucho la atención el streptococco, ¿no es cierto? Tiene un nicho, tiene su hogar. Le encanta vivir en las gingivitis, ¿no es cierto? Y no obstante, por eso nosotros hacemos también después un cultivo perineorrectal, vagino perineorrectal, para buscar al maldito. Porque no solo nos complica en la posibilidad de generar una RPM, sino también nos complica en la posibilidad de infectar al feto. ¿Cierto? ¿Cierto, Marcelita? Sí, lo escucho bajo, doctor, sí. Ahora es que soy bajito yo, mi hijita. Ahí sí. Ya, siga. Ya. Tenemos la prevención secundaria. Esto es para controlar y pesquisar los factores de riesgo modificables. Lo más importante es el riesgo de parto prematuro. Y se hace un puntaje para derivarlo a daros. Bueno, y se educa a la paciente para que conozca precozmente síntomas de parto prematuro. También en la prevención secundaria tenemos el tratamiento de infecciones, dentro de las que destacan la infección urinaria, la vaginosis, la clamidia, entre otras. La infección urinaria busca activamente la arteriuria asintomática, ya que en presencia de esto aumenta el riesgo de parto prematuro. Entonces se hace un uro cultivo. En la vaginosis bacteriana, la pesquisa y el tratamiento de esta reduce el riesgo de bajo peso al nacer, de rotura prematura de membrana, y es una estrategia de prevención secundaria. Se trata a las 14 semanas de rutina en toda mujer con factores de riesgo para parto prematuro, sobre todo en aquellas que tuvieron un parto prematuro idiopático o rotura prematura de membrana. El diagnóstico de este se puede hacer con criterios clínicos, como el AMSEL, o de laboratorio, como el test de NUYEN. Si se hace el diagnóstico de vaginosis bacteriana, el tratamiento se hace oral. De elección tenemos el metronidasol, que son 500 miligramos, cada 12 horas por 7 días, vio. También tenemos la clamidia. El diagnóstico de este se hace con PCR de secreción cérvico-vaginal y el tratamiento es acitromicina, un gramo vía oral y una sola vez. Se hace de modo rutinario el estudio a las 14 semanas en mujeres con riesgo de parto prematuro. También buscamos micoplasma y urioplasma. El diagnóstico se hace mediante un cultivo específico de secreción cérvico-vaginal y se solicita a las 14 semanas en la población de riesgo de parto prematuro. También tenemos la vulva vaginitis micótica. Esta no se asocia a un mayor riesgo de parto prematuro, pero si se detecta, se trata a las 14 semanas. Dentro de la prevención secundaria también tenemos el cerclaje cervical, que es una sutura con hilo no reabsorbible, evita la dilatación pasiva del cuello y se hace bajo anestesia regional. Y esto se mantiene hasta la semana 36 y cuando se retira, se retira sin anestesia. Dentro de las indicaciones del cerclaje tenemos una historia clínica en competencia cervical. Eso se hace de elección a las 12 o 14 semanas. También tenemos riesgo epidemiológico, antecedentes de parto prematuro, más acortamiento cervical progresivo. Es decir, un cervix menor a 15 o disminución del largo en un 50% en dos semanas, se hace un cerclaje terapéutico. Si hay dilatación pasiva del cuello, en una mujer de 14 a 28 semanas que consulta por flujo vaginal y se detecta dilatación pasiva del cuello con las membranas expuestas, se hace cerclaje de emergencia o de salvataje. Hay que tener ojo con las contracciones y la invasión microbiana. Las mujeres de bajo riesgo con cuello corto y acortamiento cervical progresivo con un cervix menor a 10 se hace un cerclaje terapéutico. También tenemos la progesterona dentro de las medidas y esto permite que las mujeres con antecedentes de parto prematuro previo o con cuello menor a 20 reduzcan el riesgo de parto prematuro en un 50%. También tenemos el pesario. Este es un anillo de plástico que se coloca como capuchón sobre el cuello uterino y este puede cambiar la inclinación del canal cervical y esto reduce el parto prematuro y ahora no se utiliza. ¿Quién dijo que no se utilizaba? Marcelita, ¿dónde le diste eso? En Carvajal. Fran, támate los oídos. Marcelita, quema ese libro, por favor. Dale un favor. Olviden todo eso que acaba de decir la Marcela del pesario. El pesario, si bien es cierto, hay una escuela que nos dice que la progesterona y el cerclaje mejora, hay estudios bastante buenos que han demostrado que el pesario, sobre todo en embarazo múltiple, podría generar mejoría y en pacientes que no tienen acceso o posibilidad quirúrgica podría ser una buena alternativa. Sí se utilizan los pesarios. ¿Ok? Ahora, Marcelita, yo tengo una pregunta. Tú me hablaste de la progesterona como 200 micromiligramos intravaginal para prevención secundaria del parto prematuro, ¿cierto? Ajá. ¿Y es igual en el embarazo gemelar? Sí, pero lo que tengo entendido es que no está tan estudiada la progesterona en cuánto sirve si es un embarazo múltiple. ¿Quién leyó algo diferente? ¿Charon? Paula, ¿no te he escuchado hoy, Paula? En talagante le dejan igual 200. No, bueno, no me hable de talagante, no sea así. Usted está en The Mayo Clinic, fue la residente escogida para irse a hacer una pasada en la maternidad de The Mayo Clinic y le dije, doctora Paula, tenemos una paciente con un embarazo gemelar bicorial biognótico con un cuello de 19 milímetros y tuvo colores, un parto prematuro de 33 semanas. Me dijeron que le pusiera progesterona. ¿Cuánto le pongo? Tú no vas a decir. En talagante le ponemos 200 microgramos. ¿Cierto que no, Fran? No. Entonces, ¿cuánto le colocarías tú, Christian? Es que estudios indican que no está demostrado que funcione. ¿Qué estudios? ¿De dónde? Tendría que buscarlo, pero no. Hay un estudio que hizo el doctor Romero en el que dice que sirve la progesterona en el embarazo gemelar y que disminuye el riesgo de parto prematuro en un 33% cuando se da en una dosis de 400 milígramos intravaginal cada noche. Creo que está publicado en el Delance y en el Ultrasound. No sé, no lo recuerdo bien porque hace mucho tiempo que lo leí. En el Ultrasound decía eso. Sí, porque sí hay evidencia, doctores. Así es que no me quiten, no le quiten la pega al pobre doctor Romero que harta pega que sí tiene haciendo esos estudios. ¿Ok? Entonces, dos conceptos errados. Uno, que no se ocupa el pesario. Sí se ocupa, pero se privilegia en otra forma. Y dos, la progesterona sí sirve en el embarazo gemelar hasta ahora. Los estudios son chiquititos, pero sirven. ¿Ok? Ok. Sigan. Ya. El manejo clínico, la prevención terciaria del parto prematuro. Bueno, tenemos el diagnóstico clínico que consiste en contracciones uterinas persistentes, 6 en 30 minutos, modificaciones cervicales que son mayor al 50% del borregamiento o mayor a un centímetro de dilatación y ocurren embarazos entre 23 y 36 semanas. Y se hace control manual de las contracciones y tacto vaginal. Bueno, hacemos una evaluación clínica inicial y vemos si hay ausencia de modificaciones cervicales y de contracciones uterinas. Se descarta el diagnóstico de trabajo de parto prematura y el manejo es conservado. Se hace un control ambulatorio. Si hay ausencia de modificaciones cervicales, pero hay contracciones uterinas persistentes, se hace una cervicometría ecográfica para definir el manejo. Si es mayor a 30 milímetros, se descarta el riesgo. Si es menor a 15 milímetros, se da corticoides hitocolíticos y si es entre 15 y 30 milímetros, se hidrata y se hace ácido. ¿La presencia hay... ¿Con fentanil? No. Ah, ya. Eh, con... Con diacepam. No voy a ocupar diacepam, pero ustedes se han dado cuenta que la gran mayoría de... ¿Cuál es la primera etapa del manejo del parto prematuro cuando llegan las pacientes? ¿Qué es lo primero que le hacen? Entalagante, como dijo la doctora. Parque de Berina, antiespamóico. Primero que nada, hidratación. Hidratación, ¿no es cierto, doctora? Eso es lo primero. Se dice que el 30% de las pacientes que no tienen un parto prematuro real con la mera hidratación, oxigenación y reposo van a remitir. ¿Sí? Sigamos, doctora, sigamos. No nos quedemos pegados. Ya. Si hay... presencia de modificaciones cervicales y contracciones uterinas, se diagnostica el trabajo de parto prematuro, se indica hospitalización y mastocolisis y corticoides. Ok. Ya. Estas medidas tienen como objetivo permitir el diagnóstico de trabajo de parto prematuro o amenaza de parto prematuro y no son efectivas en reducir el riesgo de prematuro pero sin evitar intervenciones innecesarias ya que más del 50% de mujeres consultan por contracción. Estas van a detenerse espontáneamente en general con medidas generales. Dentro de las medidas generales tenemos hospitalización y reposo, hidratación, 500 ml de ringue lactato o suero fisiológico endovenoso por dos horas, sedación, 10 milígramos de diazepam endovenoso lento y antiexpamódico como la pargerina 10 milígramos. Doctora Marcela no tenemos en el hospital se nos acabó el suero fisiológico y el lactato tenemos dextroza en agua destilada al 5% ¿le puedo dar a esta paciente la hidratación con dextroza en agua destilada? Depende No es diabética doctora yo le tomé el hemoglucoté y lo tienen 84. Pregúntele al doctor Nicolás que acabo de pasar por preparto. Sí no porque sí porque no ¿lo han visto hacer en algún momento? No yo no ¿Por qué no? Yo sí yo sí pero no sabría cuál es la razón como que por qué sí se puede o sea si una paciente normoglicémica no habría un problema pero sí lo he visto dar cuando ya no hay nada más ¿Qué dice Cristian? Como salvataje ¿Qué dice Cristian? ¿Qué dice Sharon? ¿Qué dice Paula? En realidad yo no si se hace o no pero yo creo creo que no se debería hacer porque al final va a estimular los movimientos fetales y podría producir tal vez en la paciente mayor ansiedad y no sé esa es esa es la causa por la cual no sé oye está enchufado y Sharon le ha pegado a todo esa es la causa porque no se privilegia la dextrosa pero recuerden que si la paciente llega en realidad a tener un parto prematuro ahí se hace porque me imagino se hace el cálculo del goteo del sulfato de magnesio para neuroprotección en la guagua entonces podría ocuparse pero como dice Sharon no se privilegia la dextrosa en inicio porque no queremos que esa guagua se nos active más y no empiece a bater esa guatita irritar más ese útero pero si no tenemos más no habría ninguna contraindicación real lo que pasa es que recuerden que los destrozados no nos ayudan a hidratar tanto como las las soluciones isotónicas ¿ok? sigamos dentro de las medidas específicas estas corresponden al tratamiento del trabajo de parto prematuro o amenaza de parto prematuro es decir medidas farmacológicas evitar el riesgo a dos cosas a la madurez pulmonar con corticoides y a la tocolisis bueno acá tenemos el algoritmo si tenemos un embarazo entre 23 y 36 semanas que consulta por contracción neuterina y se le hace tacto vaginal y control de contracción neuterina si encontramos que hay contracción neuterina sin modificaciones generales o sea cervicales hacemos medidas generales que son hidratación y sedación si la dinámica uterina es negativa y las modificaciones cervicales no progresan se observa si hay contracción neuterina y modificaciones cervicales se diagnostica el trabajo de parto prematuro si al hacer las medidas generales que eran la hidratación y la sedación y hay dinámica uterina y o modificaciones cervicales y estas progresan se diagnostica amenaza de parto prematuro se dan medidas específicas que son tocolíticos y corticoides y luego si hay dinámica uterina y o modificaciones cervicales y estas progresan se hace amniocentesis para estudiar el líquido amniótico si sugiere infección intraamniótica se interrumpe el embarazo si se descarta se da tocolisis de segunda línea y si al hacer eso hay dinámica uterina y modificaciones cervicales progresan se ve si hay evolución espontánea y puede observarse o interrumpirse si se va a interrumpir se da neuroprotección y antibiótico la inducción de maurespulo neonatal la hemorragia intracraniana la enterocolitis necrotizante y la muerte neonatal precoz y es útil entre la semana 24 y la 33 más 6 ¿conocen rotura prematura de membrana? ¿por qué se da entonces corticoide en una paciente de 38 semanas que se va a operar? ¿de 38 semanas? si si yo voy a operar mañana una paciente de 38 semanas le digo doctora Paula coloque levetametasona 12 miligramos diarios por dos días que la opero pasado mañana ¿por qué? ¿usted está seguro de la gestacional o lo voy a operar? estoy segurísimo yo soy el padre de la guagua y yo le hice el in vitro a mi esposa ¿ve? tengo la fecha de última regla segura confiable y recontra confirmada a mí no sé a mí es lo que estoy haciendo yo ¿no? ¿tengo que poner corticoide de esa guagua? no según yo no se debería porque según lo que leí le colocaría o no le colocarías estoy segura en realidad no no recuerdo digo Fran le colocaría o no Pauli le colocaría o no ya pues matricúlense Cristian no yo no le coloco la idea ya Nico yo le dije antes de las 36 semanas o sea después de las 36 semanas no se debería dar corticoide para maduración pulmonar y algunos de hecho no lo hacen después de las 34 a ver ahí yo no quería llegar en el King College dicen hicieron un buen trabajo en el cual demostraron que pacientes que van a ser sometidos a una cesárea lectiva se ven beneficiados con la disminución de estrés respiratorio del recién nacido colocándole un ciclo de corticoides previo a la cesárea ahora bien también hay un estudio reciente publicado en el The Lancet que dice que las guaguas no se ven beneficiadas y ojo no se ven beneficiadas con aplicar más de una dosis de corticoides luego a estas pacientes que tienen riesgo de parto prematuro debemos cuidarlas muchísimo muchísimo para no colocarles de forma precoz el corticoide tú me estás diciendo que entre las 23 a las 34 más 6 semanas ¿no es cierto? entonces resulta que si yo a esa guagua le coloco el corticoide a las 24 semanas o a las 25 semanas y no tuvo un parto prematuro y después a las 32 o 34 me va a hacer un parto prematuro esa guagua se ve poco beneficiada de una segunda dosis de corticoide ¿ok? entonces eso es lo que tenemos que analizar buscar el momento justo para colocar el corticoide entonces por eso le hice la pregunta porque es la única salvedad que no se hace de rigor porque es un estudio que hicieron los ingleses que demostró eso pero no es una indicación de rutina entonces no está mal que ustedes digan no yo no le coloco corticoide al término pero algunos por ejemplo nosotros con la doctora Valdés en la escuela inglesa algunas veces a algunos pacientes le colocamos corticoide previo ¿ok? para que entiendan por qué porque ustedes van a decir uy que mire el doctor no tan bruto que se nos volvió mire después de viejo está colocándole antibiótico a las pacientes de 37 y 38 semanas ¿qué es eso? o sea que si yo voy a realizar una cesárea después de las 37 semanas electiva podría haberse beneficiado del corticoide así es ¿ok? siga señorita Marcelita Oviedo ya bueno lo que hacen los corticoides es que cruza la placenta y estos estimulan al neumocito ¿todo? se usa la beta metasona y la dexametasona ¿y la hidrocortisona? no se usa ¿por qué? yo creo que porque actúan por otra vez ¿qué cree Cristian? Fran eso tú lo sabes ¿por qué no se da hidrocortisona? Nico también lo sabe Paula también lo sabe lo discutimos en clase con Miguel Rojas el nuevo chico ¿será que no ¿será que no ha estimulado la liberación del sulfatante? no exactamente ahí no le echaste un traste porque sí la atraviesa lo que pasa es que se metaboliza a nivel placentario entonces el momento en que llega llega en una concentración que no alcanza a realizar el efecto de este neumocito al neumocito luego no lo activa ok no es que no no traspase la placenta traspasa pero se metaboliza tan rápido en la placenta que no llega a la concentración a estimular ese efecto ok y solo el corticoide actúa de esa manera ¿o hay alguna otras sustancias que puedan llegar a estimular la producción de sulfactante? bueno entonces ojo con eso niños ya nos quedan cuatro minutos cinco minutos para que se corte ponganme atención Marcelita esta parte de lo que nos queda de la disertación es lo más importante que necesito que tengan mentalizado necesito escuchenme bien que me me estudie y se aprendan el mecanismo de acción de los tocolíticos a nivel de la fibra miometrial ¿cómo actúan? hay un monito se lo voy a mandar ahora por whatsapp para que lo investiguen y se lo aprendan necesito que sepan ¿de los tocolíticos? ¿ese? ¿no es ese? sí 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 lo sé pero ¿ah? ¿ellos tienen el monito? ¿ellos todos tienen la presentación? ¿es que sepan sí se la mandé? ay camposa ya bueno entonces necesito que se lo aprendan yo no sabía porque yo no subo la presentación a la plataforma hasta que no la vemos bien necesito que se lo aprendan necesito que sepan que se estudia del líquido amniótico cuáles son los medicamentos de primera línea cuáles son los de segunda línea y por qué se consideran de primera línea se consideran de segunda línea y sobre todo qué es el atosivan que ustedes tienen que saber que es el único que está actualmente es el único que está aprobado por la FDA ¿ok? eso lo vamos a ver en la primera en la primera en los primeros 20 minutos de la próxima charla ¿ya? y el tema que sigue que le va a corresponder a la señorita Paula es restricción del crecimiento fetal y quiero que me explique la clasificación en etapa 1 etapa 2 y etapa 3 y vamos a evaluar después de restricción del crecimiento fetal también quiero que hablemos de Doppler ¿ok? Doppler fetal ¿está claro chicos? hasta este momento unas preguntas entonces nos queda pendiente ustedes no alcanzaron a ver diabetes gestacional con Luisa ¿cierto? no no entonces terminamos parto prematuro yo les hago la clase les voy a hacer la clase magistral de diabetes gestacional y nos quedaría pendiente para que me exponga la señorita Charon embarazo gemelar ¿ok? después conversamos de metrorragias ya habíamos conversado de la primera segunda semana del primer y segundo trimestre del embarazo ¿cierto? entonces eso lo hizo la Fran y vamos a terminar con metrorragia del puerperio ¿ok? y ahí vamos a cortar la prueba de obstetricia esa prueba va a ser de 50 preguntas va a ser virtual va a tener hartos casos clínicos ya les dije que temas vamos a incluir ¿cierto? sí pero el diabetes no estaba cuando no vio los temas ahora va a estar porque yo pensé que era que la iban a ver en estos días con la Luisa pero si no la ven la ven conmigo ¿cuáles son los temas que no voy a tocar porque no o sea no voy a alcanzar ojo no voy a tocar en esta primera pero para la prueba para la global si van a entrar VIH ITS en el embarazo ¿ok? todas las ITS en el embarazo no las vamos a tocar no vamos a tocar lactancia y puerperio ¿ok? para que no obviamente ustedes tienen que saberlo pero en esta en este corte no vamos a entrar a profundizar eso si vamos a entrar a profundizar lo que acabamos de hablar junto con corioamnionitis junto con retardo de crecimiento intrauterino junto con monitorización fetal intraparto diabetes gestacional y eso ¿ok? entonces pónganse las pilas me hicieron trampa porque yo creía que solo la Fran y la y la Marcelita tenían la presentación pero entonces ahora cada vez que me llegue la presentación es que ¿saben por qué no la subo? porque hay errores y yo quiero que los errores los 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 discutamos primero ¿ok? por ejemplo la fotito del cerclaje del del pesario a mí me encantó pero ahí abajo hay que quitarle donde dice no se usa ¿ven? por ejemplo donde dice que el parto prematuro es hasta las 37 semanas hay que cambiarle y colocarle hasta las 36 más 6 ¿cierto? ajá entonces corrijamos esos detallitos para poderlos subir a la presentación a la plataforma ¿vale? ¿dudas o preguntas chicos? ya doctor la presentación de restricción de crecimiento fetal ¿para qué día queda? Paula mira estoy mirando si lo hacemos el próximo miércoles porque todavía hoy me iba a reunir con el con el decano resulta que no se suspendió la reunión y el día lunes tengo que tomarles la prueba oral a sus colegas del internado pasado que perdieron entonces entonces ese día voy a estar ahora escúchenme bien no tengo problema si quieren nos juntamos el lunes a las 7 de la tarde ahí yo creo que ya estaría libreta de ellos o yo le aviso a la Fran a qué hora a mí me da lo mismo lo importante es que tú tengas tiempo para preparar bien la presentación ya ok sí ok bien muchachos estudien estudien y estudien doctores ustedes ya no son estudián el tema de la monitorización fetal intraparte ¿todo eso lo va a dar alguien o lo va a hacer usted? veamos cómo nos va en el tiempo si estamos muy alcanzados de tiempo yo no tengo problema que nos juntemos dos veces por semana ¿ya? ya o sea es harta pega para mí pero me da lo mismo yo necesito que ustedes no lleguen con una mano adelante y otra atrás en el momento de la prueba yo necesito que sepan ok entonces empiecen a estudiarlo es muy complicado es estudiar es estudiar registro basal no estresante y ver las diferentes variedades de las desaceleraciones ok y el tema de la evaluación de la unidad fetoplasentaria igual se incluye ahí claro la idea la idea es la idea es profundizar de Doppler de monitorización perfil biofísico fetal y monitorización fetal intraparte ya ya ok bien muchachos bye bye buena noche chao que estén bien cuídense chao 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 chao